Bueno, después hace una violación entre los ataques hipnéticos y el carácter y lo que hace más con la criminalidad. Bueno, parece que esto tiene que ver con el crimen que yo, Antía, que sabíamos antes. Y eso es lo que yo, claro, pero es lo que quería mostrarles, porque yo creo que los que están ahí estando, porque puede ver cómo le pensan como un daño para no ver. Gracias. 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 Gracias.